El día de hoy voy a compartir con todos ustedes, con los que no estuvieron en el directo de Twitch del domingo en la noche Un momento realmente muy especial, no solamente por lo que conseguí, sino por lo emocionante que fue Ya que, como sabrán, estaba buscando tener, al final, eso pasó apenas hace día y medio, el domingo en la noche Estaba buscando, hace dos días en realidad, estaba buscando la moto, el holograma y la mochila gatito Y la mochila gatito tuve que, lastimosamente, gastarme cinco dólares extra, me salió en la primera caja, hace cinco cajas extra Pero luego guardé las otras cuatro, estuve viciando por tres horas, haciendo un montonazo de contratos en el directo Y terminé abriendo, creo que fueron como ocho o nueve cajas y no me salió la moto Entonces, estaba súper decepcionado, quedaba solamente como 45 minutos de temporada, estábamos llegando al final, no sabía qué hacer Y ustedes me dijeron que lo intenté hacer una última vez, que comprase unas últimas cinco cajas Por lo tanto, lo que hice fue hacer unos contratos más, saqué una última caja por contratos Y luego me compré cinco cajas En total, fueron las seis últimas cajas que abrí Y pasase lo que pasase, ahí iba a morir todo Porque de hecho, cuando abrí la última caja, quedaban como 15 minutos solamente de la temporada Así que era como que allí o nada Y bueno, mi gracias por el cariño y por el apoyo En este momento, estamos en directo Abajo en la descripción, les dejo el link de Twitch Para que se puedan ganar drops, para que se puedan ganar muchas cosas gratuitas Diseños de motocicleta que eran pagos en el pasado Se los pude ganar de forma gratuita Pásase por allá Nos vemos en el directo, vamos a estar jugando un par de horas más o menos esta noche Todos los miércoles y todos los domingos Y sin más preámbulos, les dejo esta apertura tan épica Mil gracias Entonces, si no sale aquí, compramos cinco y lo dejamos hasta allí Para regalarle todas las donaciones del directo de hoy a Kefir Gracias Rido por el trono, no te preocupes Maverick, que lo disfrutes hermano El maniquí es uno de los objetos más exclusivos dentro del juego, de manera que lo tengas Gracias Pana por el salón, no te preocupes, Destructor Gracias a ti Gracias a Alex Grim Bueno Vamos a colocar la música de Epi aquí Aquí vamos A ver, no sufrí un reticol Yo, una vez más, considero que estoy en el grupito Los que han estado en todo el directo desde el principio Creo que soy parte de ese grupo de jugadores que no les va a salir la moto O sea, no les va a salir la moto Pero bueno Vamos a darlo todo hasta el final Quedan exactamente Media hora de temporada Pero primero, antes de comprar más cajas Ok, no salió Como era de esperarse La última caja gratis Ustedes lo pidieron 5 cajas extra 40 cajas Abrimos acá Necesito música más épica que esta mierda Necesito algo más épico No, algo más épico Algo más épico Cinco últimas cajas Ánimo Vamos con la primera de la 5 Quedan 4 Quedan 4 Vamos, quedan 4 Quedan 4 No, quedan 4 Vamos, bueno, otra Tampoco Estoy en el grupito de la gente Que no le va a salir la moto Quedan 3 Quedan 3 Quedan 3 Tampoco Ahí ya se fueron 38 cajas buscando la moto 38 Quedan 2 2 cajitas solamente Nivel 100 2 cajitas La decepción Regalándole dinero a Kefir No me salió ni un drop Dice Sergio Hermano, Sergio Yo creo que tu Tu tristeza comparada con la mía Es insignificante Llevo 40 cajas buscando la moto Yo creo que O sea Si me hubiese salido La moto Y el holograma O la moto Y la mochila No estuviese buscando Lo otro que me faltase Porque la moto es lo que yo quería La moto es lo que yo quería Pero bueno Quedan 2 cajas Vamos para la caja 39 39 cajas Aquí vamos Y no salió Y tuve que comprar 15 cajas para la moto Bueno pero 15 no son tantas 40 cajas Nivel 100 de pase de temporada Mitus Gracias hermano Sergio Levi Gracias a todos Daisy Gracias David Barra Mario Barra Luan Que no se va todavía Vamos para la última Ahora la tuve vamos a decir No se Vengan dale click esa mierda tu A ver Es tu It's great Venga vieja Venga 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 Qué épico Venga 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Grande rido grande Suscriptores grande Los que donan al canal Pero más grande es que Fir Con su montaña de dinero Vete a la verga Mamadísima Unos 3 Gracias por la donación Brito A la verga Qué épico Brother Qué épico En la última caja Esto tiene que ser La apertura más épica Que he grabado Jamás Venga Venga vieja Para Rick A la verga 550 personas Acaban de ver algo Demasiado épico Bueno No puedo leer los comentarios Porque se va para arriba Cada vez que voy a leer el nombre A la mierda Brother No me lo puedo creer La última caja La abrió José No me lo puedo creer O sea El ojo izquierdo Lo tengo ahogado Pero es de felicidad Lo que se me hace Es una lágrima De felicidad Qué pedazo De épico Comro Venga vieja Hermanazo Fritz Silver Venga vieja O sea Acabamos de presenciar Una mierda Demasiado épica Daisy Kennedy Venga vieja En la última caja Gente En la caja Número 40 Nivel 100 No mames Esto es real Dice Javier ¿Pero qué? Que brutal En la última Cazón Venga vieja Hermano Ya Si estoy tratando Leía en los comentarios Lore Laps Venga vieja Destructor Venga vieja Vamos a colocar aquí Un venga vieja Mi estilo A la mierda Brother Que tanque Venga vieja Bravo Aguante Presencia De Instagram Una inter acontece obstacle Flor mesa También Fabio También para ti Que genial Llamabas A un poquito De volumen A la música Estás demasiado Hiu Dura